¿Recuerdan cuando hicimos este directo de 7 horas girando una piedra? O sea, yo también. Les dije. ¿Le recordaba algo? No, 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 porque nunca pasó. Recarga, recarga. El ciclo de paciencia ha concluido. Iniciando el ciclo de comentarios, pasión agresivos, invirtiendo energía. ¡Baila Mario! ¡Se! ¡Ah! ¡What! ¡Arriba! La foto de ayer de Mario fue brutal. Dice, Gets, ese conejo sería brutal en Splatoon. Sería una máquina. ¡Trágame, trágame! Seré todo tuyo. ¿Cuál va a ser así? Vaya, vaya. ¡Esto es ARMS! Por algún motivo. ¡Cuidado! ¡Salte! ¡Salte! ¡Olé! 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 El reino perdido, Isla del Olvido. Hasta el oro tiene un precio. ¿What? Ok. Es el subtítulo de mi bibliografía. Bibliografía, sí. De mi bibliografía. ¿Puedo controlar? ¡Oh, oh, oh! Soy un floruga de Alola. Luigi está... Es buena gente. Déjenlo. Luigi es... Tiene una nariz muy grande para su cuerpo. No es natural. La Biblia dice que... ¡What?! ¡Ay, Dios mío! Hola. Soy uno de estos de nuevo. ¡Oh, por Dios! Es que los sexy vienen en bases alargados. ¡Dispare! ¡Bien! Son muy satisfactorias las peleas de este juego. Ok. Me ponen la cosa. ¡Flag! 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 No tienen un ritmo. Ellas cambian el ritmo ligeramente. Son asqueros esos... ¡Ay, pero no! Siempre hago solo dos. Soy muy malo en esto. En la vida real y en el juego. Esto está muy mal. A ver. Ok. Vamos. Otra vez. Otra vez. ¡Oh, oh, oh! Todo estamos viendo. Todo estamos viendo. Esto está quedando mejor de lo que todos estamos esperando. Admítenlo. Creo que Mario debería subir un pelo más. ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Ahí está. Eso es justo lo que quería. Eso es justo lo que quería. ¡Lol! ¡Qué fuerte! No, no tanto no. Tanto no. Tanto no. Porque si no... Tenemos la miniatura más tarde. Está. Ahí un taxi que no es como los demás. Sí que sí. Vaya que lo noté. Moverte. Mario el padrino, dice. ¡Eh! Ok. Soy Diddy Mario. Maricón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No voy a llegar, 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 no voy a llegar... ¡Llegué! Es todo para ver si les gustó el video, déjenle like. Nos vemos pronto con más y con el próximo video de Super Mario Odyssey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!